Ven a crear, imaginar, cierra tus ojos y ponte a soñar, no jodas, tus reglas serán. Muchos dolores verás pasar, solo piénsalo y verás. Cuando creas que es difícil, que no lo lograrás. Usa eso de combustible para seguir hasta el final. Tu deseo es tu objetivo, en él te debes enfocar. En este peculiar camino, ayudantes y adversarios hallarás. Mira Frida, muy dura. ¡Dura! Selfie, truco. Tienes que creer en ti, nada podrá detenerte. Tú no podrás conseguir, solo tienes que creer en ti, nada podrá detenerte. El héroe de tu historia, eres el héroe de tu historia, eres el héroe de tu historia, eres el héroe de tu historia. Tu límite es el infinito, tus metas vas a conquistar. De los obstáculos se aprende, tu propia luz te guiará. Puedo volar, puedo reír, si esta sanguina es imposible. Puedo crecer y puedo ver, si estamos juntos eternos sueños. Puedo volar, puedo reír, si esta sanguina es imposible. Puedo crecer y puedo ver, si estamos juntos eternos sueños. Puedo volar, puedo reír, si esta sanguina es imposible. Tengo miedo que vuelva el Supervisor Roca y no se arruinen la diversión. Lo increíble es verte con ganas de practicar un deporte. Un paquete de papas fritas sabor a pollo al horno, pero al final ni son papas, ni son pollo. Mi verdad es ser feliz, mi voluntad es querer que sea así. No hay imposible si todo es posible, si creo en mí. Mi sueño será así. Podemos asomarnos a Creápolis a través de la nube esfera. ¿Por qué el doctor testa? ¿Por qué el doctor testa? Venga Roca, venga, ¿por qué no va y se saca una radiografía del cerebro? A ver si lo encuentra. Ahí va, Roca, vamos, avances. Mi verdad es ser feliz, mi voluntad es querer que sea así. No hay imposible si todo es posible, si creo en mí. Mi sueño será así. Bueno, CC viene de Creer para Crear, Crear para Crecer, creando en clase y celebrando el conocimiento. Si ustedes se fijan, en todas van a encontrar CC. Son puntos de vista, pero está muy bien. Somos creadores, los creadores. Debes creer para crear. Creer que si quieres crear, no debes intentar. Debes creer, creer, creer. Para crear, crear, crear. Creer que si quieres crear, no puedes lograr. Creer que si quieres crear, no te drive fin. Debes creer que si quieres crear, no te drive. ¡ bad renting, no te drive. Les tierras, no te drive myself всю치. Como puedes crear, no te drive.